familia 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 bueno y ustedes los señores comaleros les dicen ahora ya le van a poner ahorita que está vamos a aprovechar a pintarlo de verdad que a petición de rosa rosa y el comalito y ah y y y y y y bueno entonces pues sí entonces que nos puede contar de buenos días tiempo y entonces como que están diciendo que va a haber este un eclipse de lluvia están diciendo a ver qué está pasando usted es el gran pronosticador ahora usted sabe cuándo se dice divina un saludo para moisés urbina y nos mira y pues sí y entonces y ya saber en qué estará va que el agua bien mojada se pone porque moja el agua no el sopón de gallina lo hizo a él que se durmiera pero hay que nos cuenta aquí vamos a grabar pues sí hombre mire pues que muchachos había dormido no 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 como le digo que los dominó no estábamos porque mire pues como que va a llover se mira también las tres de la tarde son horitas nosotros vamos a reír porque tal vez usted ande más la cara o algo por el estilo no nada que ver para que para mí eso falta para el fe otra vez otra cejita levantada y la cejita no levanta la cejita qué era él qué era él qué era él va a ver lo que fue jajaja el nombre momia me han dejado el nombre momia me han dejado aaaay me han dejado este 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 vídeo lo estamos haciendo tiene que decirle que no pinto tía blanca la pintó en la vamos a pintar después que los suscriptores digan a quién van a pintar después va que está bien está bien que digan los suscriptores a quien se pintaba a mi amiga y quien sea quien sea blanquita y quien sea las hembras que digan suscriptores hembras que digan a quién van a pintar jajajaja bueno queridísimos a miles y nada muy divertido nos hemos hecho este lindo vídeo con todos ustedes bendiciones para todos